Hola, ¿qué tal a todos? Soy Miguel Mendoza. Este es el programa de deportes que les presento en Darío Medios Internacional los días lunes, miércoles y viernes de todas las semanas. Gracias por sintonizarnos. Arranco con lo más importante que se ha dado en las últimas horas en materia deportiva en Nicaragua y fuera del país. Voy a empezar con la derrota de la selección Sub-23 ayer en la final del premundial de béisbol que se celebró en Nicaragua. Se cayó una carrera a cero ante Colombia. Carrera inmerecida porque fue producto de un error. Tuke Hebers, el relevista que brilló en el clásico mundial de béisbol, estaba tirando para cero carreras ese episodio. Al final, el conjunto colombiano anota y de esta manera ganan por la mínima, una cero. Fue un duelo de picheo espectacular el que se vivió ayer y los pinoleros que fueron líderes ofensivos en la etapa regular del torneo, solo pudieron conectar escasos dos imparables. No batearon ante el picheo de Colombia y de esta manera el equipo colombiano, que se ha lucido en todo el año a nivel internacional, vienen de ganar el oro en los Panamericanos de Chile y ahora se llevan el oro en este premundial de béisbol. Y si comparamos los resultados colombianos con los de Nicaragua, por supuesto, aquel país está en ventaja. Ahora, hubo detalles importantes que comentar. Por ejemplo, el joven Elian Rayo, el hijo de Francisco Rayo. Este muchacho que viene brillando en selecciones desde infantil y está firmado por los gigantes de San Francisco y recibió buena plata, más de 250 mil dólares solo por firmar, se convirtió en el más valioso del torneo. Empujó nueve carreras, recordemos que pegó dos honrones con bases llenas y fue all-star en la tercera base. Un indiscutido de las grandes figuras que presentó el equipo. Fred Vilcheves también fue otro de los que se lució. Hubo pitchers destacados, por ejemplo, Sterling Orozco, que lanzó juegos sin mini carrera ante Argentina. Los pinoleros se lucieron, pero no pudieron dar el tiro de gracia en este torneo. Se alcanza uno de los objetivos como es la clasificación al mundial de la categoría que se va a celebrar el próximo año en Taiwán. Y no se logra el primer lugar en casa. No se llenó el estadio de Managua. Se pensó que los aficionados iban a llegar a respaldar a la tropa nacional. Pero bueno, el estadio lució a medio pelo, a media capacidad. Y ahora la pregunta que nos hacemos todos es que si estos muchachos que están en esta selección tienen futuro, si van a brillar, si se van a convertir en jugadores destacados y grandes protagonistas en los siguientes años en la pelota nacional. Varios de ellos ya fueron dados de release. Por lo tanto, su avance en ligas menores quedó cortado. Hay algunos que sí se mantienen activos y también, y también hay que decirlo. En el 2019, Nicaragua, siendo sede del torneo de la misma categoría, lo ganó, barrió. Y hubo figuras como Jesús López, el chinandegano, que hasta ganó la triple corona. Pero la mayoría de esos jugadores se quedaron cortos, se estancaron. No fueron las grandes figuras que se pensaba. Y ojalá no ocurra lo mismo con esta selección. Aníbal Vega, el manager de la tropa, dijo que nunca había visto una selección con tanto poder ofensivo. Nicaragua no tiene jugadores peloteros honroneros. Nos quedamos cortos siempre en eso. A nivel internacional son escasos los jugadores que se lucen con batazos de fuerza, de largo alcance, de mucho poder. Y ojalá pues tenga la razón, Aníbal, y que en determinado momento estos peloteros logren brillar con la selección grande en el futuro, por qué no, en la liga profesional de béisbol. Aunque ya tienen una edad, la mayoría de 23 años, en donde en otros países a esta misma edad ya están brillando en el béisbol de grandes ligas. Nos vamos a la serie del Caribe del próximo año. Nicaragua invitada se va a realizar en el estadio de los Marlins en el mes de febrero del 2024. Y hoy se dan a conocer los boletos. Ya los boletos están a disposición del público. No están caros, están cómodos para el público, sobre todo el nicaragüense, que está listo para ir a respaldar a la tropa azul y blanco. 10 dólares, 20 dólares y 30 dólares. Estas son las tres entradas para las tres zonas en el estadio de los Marlins. No están altas, no están elevadas. Por lo tanto, podríamos tener mucha presencia nicaragüense en los partidos de la selección pinolera. Recuerden el gran respaldo que recibió Nicaragua en el Clásico Mundial de Béisbol, ahí mismo en el estadio de los Marlins. Y por ese resultado, sobre todo porque hubo un partido contra Israel, donde la presencia de Nicaragua superó los 12.000, 13.000 aficionados. Por esas razones es que han invitado a Nicaragua, por aquello de que puede resultar en lo económico, en lo financiero, puede resultar el hecho de que le hayan dado esta invitación a la tropa nacional, que traerá siete extranjeros y también mánager extranjero, porque la FENIVA pretendía venir con el campeón del Pomares reforzado. Pero la Confederación del Caribe dijo, esto es profesional, si ustedes tienen una liga, tienen que venir con sus peloteros extranjeros. Por lo tanto, los pusieron a raya y no tuvieron otra que optar a esta medida, a cumplirla y comprometerse a los extranjeros. Entonces, Nicaragua tuvo que pagar más de 300.000 dólares para poder tener la invitación, o sea que también es pagada esa invitación. Recordemos, la competencia es dura, aquí estará Dominicana, Venezuela, Puerto Rico y la Liga Grande de México, que son los favoritos, los invitados, Panamá, Curacao y Nicaragua. Repito, las entradas, 10 dólares, 20 dólares y 30 dólares, pues son cómodas para que todo el nicaragüense, y somos miles los que estamos aquí en el sector de la Florida, se pueda ir al estadio de los Marlins a respaldar a la tropa nacional. En las grandes ligas, muchos detalles. Los equipos de Rangers de Texas, Mets de Nueva York y Medias Rojas de Boston se retiraron de la pelea por firmar al superestrella japonés Shohei Otani. Parece que están bastante altos en el precio, y además son tantos los equipos que lo están buscando, que estos tres conjuntos que invierten mucha plata en sus jugadores, como es Texas, como es el conjunto de los Mets y los Medias Rojas decidieron, no más. Así que Otani está escuchando ofertas de otros equipos, parece que el más probable equipo en firmarlos es el de los Doyers de Los Ángeles, y se harán a conocer los resultados en las próximas semanas. Veremos con quién se va Otani. Se habla de un trato de 250 millones de dólares para arriba. O sea que veremos cuánta es la plata que finalmente acuerda el agente y Shohei Otani con el equipo que lo vaya a capturar. Mientras tanto, los Mets de Nueva York consiguieron, hoy anunciaron la firma de Luis Severino, el ex-Janky, un pitcher que incluso logró temporadas destacadísimas, pero lo afectaron las lesiones en los últimos cuatro años. Los 13 millones de dólares es lo que ha negociado Severino para irse a los Mets, así que seguirá viviendo en Nueva York, solo se cambiará de dirección, aunque el taxi o el vehículo, el chofer, lo lleve al estadio de los Mets y no al de los Yankees. Esa es la noticia que se da a conocer. Por otro lado, sobre la Liga Profesional de Béisbol, hoy los partidos Tigre del Chinandega contra el Tren del Norte de Estelí, también el enfrentamiento de León y Rivas con el Boer, que se queda en el día de hoy descansando en la actividad beisbolera profesional pinolera. Mientras tanto, la selección de fútbol ya tiene, se ha dado a conocer cuando se hará el sorteo para tener a los rivales con las que se estará enfrentando Nicaragua en las clasificaciones mundialistas para la próxima Copa. Estos partidos serán entre junio y julio del 2025. Nicaragua tendrá dos partidos en casa y tendrá dos partidos como visitante. Nicaragua, desde hace semanas, se dio a conocer que estaba en el bombo número dos, junto a Curacao, Trinidad y Tobago, Guatemala, Antigua y Bermudas y Surinam. No quiere decir que con ellos se va a enfrentar. Viene un sorteo porque hay un total de cinco bombos en los que Nicaragua podría o se va a enfrentar al menos a uno de cada bombo después del resultado que dé el sorteo que se hará y la FIFA diga más o menos ya en los próximos meses contra quién estará Nicaragua y cada selección enfrentándose para ver si consiguen su clasificación al próximo mundial. Para nosotros es una tarea casi casi imposible. Les recordemos que una ventaja de la CONCACAF es que el próximo mundial se hará en Canadá, en Estados Unidos y en México. Por lo tanto, estos países ya están sembrados para estar en el mundial y serían otros los que estarían disputándose su clasificación, su boleto. Entre ellos, los favoritos, Costa Rica, Panamá y Honduras, que son los otros grandes de la CONCACAF que todavía necesitan el boleto para venir a este mundial. Lionel Messi apareció dando declaraciones y dijo dos detalles que llaman la atención. El primero, que siente que entre el 95% y el 100% de los argentinos lo quieren, lo aman, lo respetan y ahora lo tienen en un pedestal. Recordemos que los argentinos no hablaban bien de él, le decían pecho frío por aquellas finales de Copa América perdida porque nunca había alcanzado una Copa del Mundo como Diego Armando Maradona. Ahora que logró campeonizar con la albiceleste el año pasado en Catar, pues entonces ahora la relación es totalmente distinta. Aman en Argentina a Lionel Messi y ya se olvidaron de aquellas polémicas y todos los reclamos que le hacían a Messi. Y también dijo que lo normal es que no esté en el próximo mundial. Veremos si lo terminan convenciendo. Ya va a andar rondando los 40 años cuando se dé la próxima Copa Mundial. Pero eso es lo que dijo Lionel Messi, que lo más probable es que no esté en la próxima Copa. Y Cristiano Ronaldo perdió su equipo el día de hoy en la Saudi Pro League. Perdieron 3 a 0 ante el conjunto Al-Gilal, su equipo Al-Nas. No pudo hacer mucho Cristiano Ronaldo. Y de esta manera el Al-Gilal ha tomado una ventaja de 7 puntos en el liderato de la Saudi Pro League, donde está Cristiano Ronaldo. Así culminó las noticias deportivas en este programa que les transmito, que les presento a través de Darío Medios Internacional. Denle like, coméntenlo y compártanlo. Y suscríbanse al canal de Darío Medios Internacional. Yo soy Miguel Mendoza. Gracias. Gracias.